Ok, acabamos de detectar otro volatility reversal para esta semana y está exacto en el punto de entrada con SmartCharts, ¿no? Así que este es el software, si quieren aprender, pueden ir a aprender a Forex, quieren el software que te detecta estos trades y otras estrategias, ForexSmartCharts.com Así que aquí, miren este alto, esta vela es la vela del engaño, así que ponemos una entrada abajo. Así que acaba de romper el bajo, voy a agregar otros 10 DAWs, por ejemplo aquí estoy en Live Account y vamos a ver cuánto generamos. Vamos a poner nuestro stop, 1.2599, que SmartCharts nos dice de dónde poner el stop loss y la toma de ganancia, 1.2599. Ok, y vamos a ir 1 a 1, que también SmartCharts te mide a dónde va a ser el 1 a 1. Así que vamos a poner nuestra meta, 1.2331. 1.2599, que también deberías de ver, deberías de estar viendo el gráfico, obviamente del dollar index, que ayer vimos un fuerte área de resistencia, lo que yo llamo el money pattern a la baja. Es una señal fuerte y deberías de estar viendo los contratos de futuros de petróleo. Ok, que me gusta que hizo también nuestro rojo, rojo, martillo, rompió el alto, también apuntando la alza. ¿Por qué? Porque el dollar cañadiense, el CAD, se fortalece con el petróleo. El dollar pierde valor con el petróleo. Así que esta es una jugada, vamos a aprovecharla, ganemos juntos, vamos a ver qué pasa sobre el fin de semana y el lunes y martes. Yo creo que del lunes a martes llegamos a la meta o tomamos la ganancia. Así que tenemos una posición en corto, estamos yendo contra el dollar, esperando que el dólar cañadiense se fortalece. Gracias. 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 Gracias.